vamos a entrar señor director entonces en esta parte central vamos a hablar de este tema de esta joven que fue eh afectada con este químico del ácido del diablo tenemos con nosotros a dos de los más connotados profesionales en cada una de sus ramas en la región del nordeste el doctor Abraham Polanco Zafadiz médico de cirugía estética y al jurista Francisco Rodríguez uno de los más connotados eh juristas de la región del nordeste yo quisiera que de introducción señor director usted tiene un video que dice madre ácido vamos a ver este video de lo que la madre de esta joven cuenta eh esta es una campaña que tiene el grupo para eh poder recolectar ciento cincuenta mil pesos que ayuden con los gastos médicos de esta joven vamos a ver de introducción este video el lunes yo puede ver mi hija le digo yo el mundo entero está condenado con esto que te hicieron hazte tranquila pidele a Dios que yo lo que me pregunto un poco a su hija mamá y la niña yo la niña está bien la niña está bien ella pregunta por ti usted pudiera pedir a lo que usted quisiera su vista para que vea a su hija crecer su decisiva mierda mi hija le va a levantar mi hija le va a salir desintensivo tediamo oxígeno en la medicina. Y si él permitió esto, él me va a curar a mi hija. Yo sé que le va a dar su salida a mi hija. Tenemos en línea entonces al doctor Zafadi y a Francisco Rodríguez. Buenos días, bienvenidos a este espacio Despiértate al Día. Buenos días, mi hermano Abraham Polanco Zafadi. Bienvenido a Despiértate al Día. De inicio, en el caso de Abraham, han dicho los médicos, Abraham, que la joven tiene unos daños permanentes. El ácido lo afectó bastante, sobre todo a la visión. No solo lo que tiene un 30% del rostro ya afectado y el cuerpo, pero también que tiene la visión afectada. ¿Qué podemos esperar, doctor Abraham Polanco Zafadi, de esta recuperación de esta joven en base a la experiencia y a tú, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. 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 En lo que resolvemos el problema del audio ahí, vamos a ver el video que dice médico ácido para que veamos lo que dice el médico que ha estado atendiendo a la joven Yokairi. La evaluación oftalmológica ha sido favorable para ella. El oftalmólogo dice que es muy probable que ella pueda conservar la visión porque ha estado regresando el daño que se hizo hacia sus córneas y hacia las escleras y eso. La paciente ha estado mejorando. El edema es menor y la paciente presenta mejoría hacia la visión y la evaluación que se le hizo en el día de hoy. Es decir, que estamos, estamos adelantando con ella. Es cierto que ella dice que ve un poquito borroso, que ve... Sí, pero hoy la visión es mejor, es mucho mejor. Ok. ¿Cuál es el procedimiento que sigue ahora? Bueno, estamos esperando que las lesiones hacia la piel y eso se definan para entonces ya el lunes comenzar los procesos quirúrgicos en ella a nivel de lo que es la piel. Si sigue la buena evolución en la visión, ¿no tendría que operarse? No. Según el oftalmólogo, en su reporte de hoy, dice que es muy probable que pueda conservar la visión. Muy probable. No da seguridad, pero sí hay una franca mejoría en su visión. Sí. ¿Y las quemaduras que tiene en la piel, qué...? Son de tercer grado, son quemaduras bastante profundas. Eso sí va a haber que trabajarlo ya a partir del lunes. Sigue siendo una paciente crítica y aunque logremos recuperar su visión, ella va a ser una paciente con bastantes complicaciones del tipo de vista estético, psíquico y funcional. Francisco, tú me escuchas ahí, ¿verdad? Sí, perfectamente. ¿Me escucha a mí, José Manuel? Sí, José Manuel. Ok. En el aire entonces, vamos a hablar, Francisco, del caso de los jóvenes que ayer fueron llevados al Palacio de Justicia para ser procesados en este caso. ¿Cuál es la figura, Francisco, desde el punto de vista penal que tú entiendes que se va a utilizar por parte del Ministerio Público para lograr una condena como la que se necesitaría en estos casos? Sabemos que los legisladores nuestros no han aprobado este Código Penal Nuevo, que sería el que podría darle una verdadera condena a ellos, pero en base a la jurisprudencia sobre todo, ¿qué podemos esperar de esta sentencia? Bueno, reiterando los buenos días, José Manuel, y gracias por la invitación. Porque resulta que, como bien tú señalabas, el Código Penal nuestro es ambiguo con respecto a esta situación, y eso es entendible por el hecho de que las leyes se van creando de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, hace unos años no existían los crímenes y delitos de alta tecnología, porque la tecnología no estaba tan avanzada. Así, los seres humanos van también avanzando en sus técnicas para delinquir. Como no se usaban ese tipo de sustancia para cometer este tipo de hechos, pues entonces eso no está de manera específica planteado en el Código Penal. O sea, no hay un artículo del Código Penal que diga todo aquel que con sustancia le causale daño corporal a una persona, etcétera. ¿Qué es lo que debería decir? Y es lo que dice el Código Penal que está en proyecto, que sí lo tiene como un tipo penal aparte. Ahora bien, el Código Penal actual, que es el que tenemos y es con el que se le va a investigar y a juzgar a estos ciudadanos, plantea varios articulados dentro de los cuales se podría realmente sancionar a estos ciudadanos. El artículo 303, de manera específica del Código Penal Dominicano, establece los actos de tortura o barbarie. Y aunque si uno se va a la definición gramatical, si uno se va al diccionario, va a encontrar la definición de tortura y barbarie como cuestiones que solo lo pueden hacer las autoridades, si ese artículo que tiene varios acápites se lee, entonces podríamos decir que sí se puede aplicar la sanción o las sanciones que establece el artículo 303, que van hasta 30 años, dependiendo de las circunstancias. Hablan de que si es una menor de edad o aún menor de edad, hablan de que si hay violación, hablan de que si fue una pareja o expareja, todo eso agrava estas situaciones. El otro articulado de la norma que habla sobre esto es el artículo 309 y el 310, que hablan de los golpes y heridas causados voluntariamente, y el 310 que habla de los mismos golpes y heridas, pero con premeditación y acechanza. Es claro que cuando una persona comete un hecho como este, primero tiene que premeditarlo. O sea, eso no se hace porque estamos discutiendo y yo agarré un vaso y te eché este ácido en el cuerpo. Eso primero se planifica, se busca y entonces se ejecuta. Y por eso entonces el 309 y el 310 podrían también encajar en los tipos penales. Solo que en este caso la pena es menor que la que plantea el 303, que como ya te dije llega hasta los 30 años. En este caso la pena máxima serían de 10 años, en el caso de los artículos 310. Esa es la situación que hay con respecto a estos jóvenes que según escuché en el día de hoy le van a conocer medidas de coerción. No te estoy escuchando, José Manuel. Correcto. Si tuviéramos el código penal nuevo ya, la sanción entiendo yo que sería menos porque lo que tiene es la más grave de 10 a 20 años, este caso, o podría entonces agravarse, que lo llevarían a 30. No, conforme a lo que dice el proyecto del código penal nuevo, que todavía está en el Congreso dando vueltas por algunas situaciones que no se han podido resolver, es como tú dices, la pena de día mínima comparada, por ejemplo, con el 303, que plantea penas hasta de 30 años. Entonces el código penal nuevo habla de 10 a 20. Claro que como todavía no ha sido aprobado el código, entonces podría eso modificarse, podría ser una de las modificaciones que se le impongan, porque solamente con el hecho de uno pensar como queda una persona cuando le lanzan una de estas sustancias que le destruyen prácticamente la piel, pues lógicamente que un tipo penal como ese debería acarrear sanciones sumamente severas. Ok, de nuevo, el doctor Abraham Polanco Zafadí, la presentación ahorita no la escuchamos, uno de los mejores médicos de lo que es la cirugía plástica en la región del Nordeste y en el país está con nosotros. Desde el punto de vista médico, Abraham, la recuperación de esta joven, ¿en qué tiempo tú entiendes qué es lo que habría que hacer y cuál es la situación de ella? Le comentaba ahorita que hablé ayer con el director de la quemada del hospital, el doctor Calvento, que es el doctor Edi Bruno. La situación de ella tiene quemadura de un 40% de su superficie corporal, prácticamente casi la mitad de su cuerpo, la mitad casi, de tercer grado. Este ácido, ácido sulfúrico, ácido del diablo, provoca una quemadura siempre de tercer grado, tercer grado que llega prácticamente tejido celular subcutáneo, e incluso músculo, si no se griga bien, incluso llega hasta el hueso. Actualmente ella tiene el pronóstico de la quemadura que tiene a nivel de los ojos, es reservado, pero sí tiene la cara completamente quemada, cuello quemado, toras, los miembros superiores e inferiores. El problema de los miembros superiores es que en las manos tenemos poco tejido graso y normalmente ese ácido llega hasta el hueso. Eso quiere decir que tenemos una paciente probablemente donde vamos a tener unos miembros superiores no funcionarios, probablemente. Me comentó que luego comienzan a hacer el desbridamiento. Siempre que hay una quemadura, a veces pensamos en el aspecto físico. Primero es estabilizar al paciente, porque la piel tiene muchas funciones. Entre ellas es el equilibrio de líquido, evitar la salida de líquido. Tiene muchísimas funciones, de hecho es el órgano más grande. Acompañado de los defectos de la piel, tiene problemas renales, problemas hepáticos, desequilibrio hidroelítico. ¿Cómo quedará esa paciente? Bueno, el pronóstico, ahora mismo lo que le importa al equipo que está trabajando con ella es salvarle la vida, porque una quemadura es devastadora. Ahora, el pronóstico, ¿cómo va a quedar ella? Totalmente es, no sabemos cómo va a quedar ella. Ahora, los rasgos físicos van a cambiar un 100%. Es un ácido que derrite totalmente la piel. Y pensamos, y estaba viendo en mi casa, es un ácido que está al alcance de todo el mundo, porque se encuentra en fertilizantes. Se encuentra, mira, al 10%, se utiliza como ácido de batería. Se utiliza como detergente. Se utiliza como detergente. Yo quiero decir que es un ácido que no podemos tener en nuestra casa. Y quiero hacer un llamado a la población. Mucho cuidado con los detergentes y los niños. Con respecto a la muchacha, a partir del, ya del lunes, se comienza a hacer desbridamiento. Se está estabilizando para comenzar el desbridamiento de todas las escalas de la quemadura. Cuando hablo de vitamina, está toda la piel quemada. Hablábamos de un 40% de quemadura. No se hace todo el mismo día, pero se va haciendo posesiones por parte. ¿Qué? ¿Pero sacarte, Brian? Bueno, perdón, Abraham, hubo una interrupción ahí. Nos quedan dos minutos en el aire. Me gustaría que concluyéramos con un minuto con cada uno. Primero, Abraham, desde el punto de vista estético, en un minuto, ¿qué es lo que se haría con ella para poder restaurar por lo menos una parte de esa belleza que ella tenía? El camino es claro. Todavía no se sabe cómo va a quedar ella. Se puede llevar hasta 10, 12, 13 años. Nunca va a ser igual. Nunca se va a recuperar igual. Primero, hay que desbridar. Hay que ver qué tan profundo y qué te cuela. Lo primero es restaurar la intención de su cuerpo. Buscar la cobertura de piel de las áreas quemadas. Eso es lo primero. Luego viene la cicatrización. La cicatrización es totalmente incierta. No sabemos cómo va a quedar. Ahora sabemos, sí, que sus rasgos faciales van a cambiar un 100%. Una cara totalmente desfigurada. A la marcha se va a ir trabajando lentamente ya la parte estética. Pero ahora es la parte funcional, lo más importante. Ahí se ha hablado de que en lo que tiene que ver con lo estético, tendrían que hacerse entre 20 y 25 cirugías estéticas. Es así, serían tantas, habrán. Yo creo que más. Más. Pueden ser más. Porque se debe trabajar por unidad funcional. Y todos, toda la reconstrucción no se hace el mismo día. Tiene que ir paulatinamente. Puede ser hasta más. He tenido pacientes que tienen 12 años luchando para mejorar su, para llegar a un estado estético un poquito mejor. O sea, 12 años, tú dices, con el procedimiento. 12 años, paulatina. Puede ser que hay pacientes que se pueda tratar en menos, pero hay pacientes que pueden durar. ¿Qué el costo habrán de un sistema así de tener que hacer tantas cirugías? ¿Es un costo muy grande? Sí, mira, de costo, normalmente son pacientes que trabajan en la unidad de quemado. En la parte de la unidad de quemado, los pacientes no se trabajan por el costo. A nivel privado. Y nosotros como pacientes, y en mi parte, puedo decir, cuando uno ve esos tipos de quemaduras, uno se identifica con el paciente. Y la paciente, por ejemplo, con plata, por menos en mi caso, que se paguen los honorarios de quemaduras. Tenemos entonces a Francisco, Francisco, con las conclusiones del caso. Este momento en que ellos están en esta fase, la medida de coerción, ¿qué tú entiendes que sería la medida de coerción? Indiscutiblemente que a esas tres personas que participaron en ese hecho, le van a imponer prisión preventiva, siempre tomando en consideración que la medida de coerción no es una sanción, pero tres personas que fueron capaces de hacer eso, lógicamente que no se merecen que se le imponga una medida diferente, sobre todo por el riesgo que causaría el que ellos estén en la calle. Su proceso se conocerá, con ello en prisión preventiva, y entendemos que al final serán sancionados. Y creo que el Ministerio Público va a optar por hacer una investigación sobre actos de tortura y barbarie, porque es la pena más severa que plantea el Código Penal Dominicano. Y como decíamos, aunque no está el tipo penal de manera específica planteado en el Código, pues nada quita que con lo que establecen esos artículos, a los que ya hemos hecho referencia, puedan estos ciudadanos resultar sancionados de manera ejemplarizadora. Bueno, serían 30 y 20 años, o sea, 30 para el intelectual y 20 para los que ejecutaron el acto, ¿entiendes tú, Francisco? Así es, porque como en nuestro Código tampoco existe el tema de la intelectualidad, entonces el intelectual cae como cómplice. Esa es la situación. Entonces sería 30 para los autores materiales y 20 para el autor intelectual. Cosa que también el Código Penal Nuevo también traerá esa novedad del tema del autor intelectual, el hombre de atrás, como se le llama. Francisco, en el caso, como decía el doctor Abraham Polanco Zafadí, que eso se puede encontrar en cualquier parte, lo venden los supermercados, ese líquido, lo venden las ferreterías. ¿Pudiera haber una regulación de este caso? ¿Pudieran sancionarse a personas que distribuyen este líquido? ¿O habría algo que hacer en este sentido de la distribución y compra de esos productos? Eso ha sido objeto de grandes discusiones, porque el tema es que esos productos vienen para otros fines, como bien decía el doctor. Por ejemplo, el plomerito, que es el que le llaman ácido del diablo, se utiliza para limpiar baños. Entonces, entendemos que ciertamente debe legislarse sobre eso y tomar las precauciones de vida para que eso no sea tan accesible a todo el mundo. Es como nosotros decimos. Correctamente. Abraham, en sentido general, en materia de salud, ¿cuál sería tu recomendación final? ¿Alejar los detergentes? Mira, la quemadura química es un 3 a un 5% de todas las quemaduras, y principalmente pasan en industria y en la casa. Cuando un niño ingiere cloro, es una quemadura, intoxicación primero por cloro, porque se resuelve, y la quemadura que hace el cloro en todo el trato digestivo. Es una quemadura, provoca quemadura en la boca. Y el cloro lo tenemos nosotros en el piso y abajo, en la gaveta abajo, para que el niño venga gapeando y se lo meta en la boca. Así como las baterías, el ácido de la batería, es la precaución. Y ahora, con estos niños recibiendo clases en la casa, hay más riesgo de provocarse una quemadura contra el niño de esto, o una intoxicación por un detergente. ¿Qué tú prevés, entonces, a los padres, a las familias, si alguien tiene un tipo de quemadura de este tipo, ¿qué se puede hacer como primer auxilio de este caso? Lo primero es lavar la boca, el producto, y agarrar el producto, llevarse el producto junto con el niño a la clínica, para que el médico que los vaya a recibir sepa qué producto fue que el niño ingirió. Y de ahí los médicos hacen su protocolo, que tienen que, pero tienen que una institución obligatoriamente. Agradecidos de la presencia de estos dos grandes facultativos de cada una de sus áreas en este espacio, Despiértate al Día. Agradecidos de la dirección del canal por darnos estos minutos adicionales para este tema tan importante que hay que tener en cuenta que el doctor Francisco Rodríguez, uno de los mejores abogados que tiene la región del Nordeste, y el doctor Abraham Polanco Zafadis, uno de los mejores médicos estéticos del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio Despiértate al Día. Muchas gracias. Siempre, gracias por invitarnos. Gracias. Gracias.